Hola, saludos mi gente. Estamos aquí desde la calle Pedro Carbo. Estamos aquí con el profesor Kevin Marmolejo, haciendo un poquito de lucha. Profesor, para que la gente se inscriba, vaya a su academia, ¿dónde está ubicado? Hable la invitación aquí. ¿Qué tal? Soy Kevin Marmolejo, sindrom violeta en Brasilia y Uyixu. Yo tengo mi escuela en la calle Cristóbal Colón y Avenida Panigón, dentro del CrossFit Anubis. Entrenamos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 6 p.m. Y en las mañanas, estamos por abril horario, a partir de las 6 de la mañana hasta las 7 y media. ¿Para todo público? Sí, sí, difíciles edades, ¿no? Claro, el Uyixu es para todos. No hay límite de edad. Y tampoco hay un límite de alguna capacidad que no te permita hacer. Es eficiente para una defensa personal y para mantener en forma a una persona común, ¿no? Bien, esos son unos de los beneficios de este deporte. Es que te mantiene sano, te da flexibilidad, te hace ganar resistencia, autoconfianza. Es una defensa personal muy bonita que todas las personas lo pueden practicar. Perfecto. Estamos también aquí con el compañero Walter, Cinta Azul. ¿Algún mensaje a los jóvenes sobre el deporte? ¿Alguna invitación a que conozcan este deporte también? ¿Qué tal muchachos? Aquí la buena invitación para que visiten la academia de mi brother aquí, que hay barmolejos, que aquí hay el Oxaluri. Es muy buena la disciplina, así que vayan muchachos y en vez de pasarla en las calles, pues pasenla en la academia, luchando con nosotros. Así es mi gente, hasta una próxima oportunidad, nos vemos.